¿Estás bien? ¿Está 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 bien? con obsessions O lo un 2023 y mi 노� separarte y Antonioul. Entonces, lo lo más importante, ¿qué es el Prosecurity? ¿Qué es lo que tiene prophets? Por ejemplo, losELI раза deliritual que говорят los premiers. Entonces, el Procuramiento tiene mis distintos y, chicos. ¿Qué es el núcleo? Es el núcleo que es una primaria, el núcleo que es prokaryotic. Ahora es lo que la hay un núcleo que no hay una de este núcleo. Ahora, eso es como una casa, el hacerlo es construido. Todas las cosas, las cosas, los documentos, etc. Pero si no hay un núcleo y no hay un núcleo, entonceszą la cuenta de cómo se haya dentro la casa. Así, como entender, es un sistema que no se tiene un nucleus de base que elculo de la zona tipo de la zona de delincarados, ese tipo de organismos dicen que el organismo es pro podio que el organismo es pro cariotec de la zona misma, significa que esto es un tipo de sistema que el núcleo no tiene un boundurado de base que no se認en. Y solo en la parte de la zona de la zona de la zona por la zona de la zona de la zona, y los primeros bacterias a través de la zona zona de la zona de la zona de la zona de la zona zona en esta zona, Así que vemos aquí en estas beingabas bacterias, virus, pink álgica y también se llama micoplasma también en sus visitas. La cino bacterias o blue green algae son de cino bacterias también hay un grupo bacterias que se encuentran y esto es el plus grande prokario. Entonces, esta técnica de que es lo que sea como la bacteria, pero en sus opiniones también, pero la cosa importante es que el núcleo del núcleo no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Entonces, la photosynthesis es que se encuentran los complejos prokaryotes, donde hay blue green algae, etc. Hay algunas bacterias que se pueden hacerse a su comida, pero la máxima bacterias, etc., hay prokaryotes que no pueden hacerse a su comida, etc. Los prokaryotes que vienen en este grupo, los niños se mantan en la monera en la monera. Todos sabemos cómo se preguntarmos si quien les ha dado 5 de la c duas los clasificaciones? Los niños, ¿quiénes han dado 5 clasificaciones? Es decir esta acción. Los niños, ¿cuál es el problema para qué es la prokaryotic cell? Eso es lo que la prokaryotic cell tiene cinco clasificaciones. ¿Quién les ha dado? ¡Suscríbete! Ahora vamos a ver aquí, entonces R.H. Whittaker le dio aquí. ¿Qué es lo que hay en este 5? En este 5, 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 en este 5. Mar� Games Ale T Facil. ¿Qué es lo que viene en este 5? Lo que viene en este 5 que viene en este 5 ¿cuáles son los músculos? Ahora velo dentro. ¿Qué se dice est真的是? Digo, Sammy otras leyes grandemente se семь,... ...so Dios loSir Además de hacer un cáster ... ... ... ... ... y si se al exterior, la cápsula se puede ver el cápsula. Entonces, la cápsula es la fracción del selvario de la cápsula. Así que la fracción del selv del selvario de la cápsula dentro de tres partes. Los que vienen con la cápsula, los que vienen con la cápsula, y la cápsula, y el cápsula. Así que son tres cosas. Con esta fracción de la bacteria siempre se puede ver el flagella. Hay un núcleo también. Pero sí, el problema es que es la procaría, entonces no hay núcleo de la fracción. no es un nombre. Entonces, nos da un nombre, que no se conoce a un nombre, no se conoce a un nombre, que se conoce a un nombre, que se conoce a un nucleoide. El cito plasmo de la whole, se encontrará ribosomes, que se encuentran como una organa, que trabajan a la proteína, que se encuentran a la proteína. Entonces, estas cosas están aquí. Ahora, esta es una prokaryoteca de la célula, hay que mencionar sobre los nucleos, a la cél sles, la cél miembrane, los cápsules, estas son basic cosas, que si puede preguntarles, si nos pones a la gente, que aquí hayan que le0000. Entonces, primero que nosotros, aquí se hablamos de que si hab 이름as que que lo que es lo que es la proteína, entonces, recuerda que esto es de uno desde el 10 mili apertura. ¿Cuántas? ... Ahora, está aquí, en la serie de tres components entre los tres componentes, es primero que hay una parte de la exterior de la interior, esto es que tiene una parte de la interior, vivo En el op sector interrumpió las que tenemos una membranación de una célula donde hay una célula aquí La media célula también hay una célula con una célula, una célula, una célula y la célula con una célula. So, a célula con la membranón es que se forman en dentro. La célula, queridos, ha sido la lipid o proteína. Ahora metiste el subheading aquí, la célula membrana 2 Entonces escriban el equipo , si la que necesita la membrana de la membrana , ya lo sé en la Zoologia , también a study en los temas importantes de la membrana , hay muchas teorías en que se investigan los lipid oproteín , ya no , y esto sea muy flexible , ca 여러분들as son las velas que tienen que ver y control a la persona del movimiento , Para la mismascreen Rabb실 es una cálida y Sel el cuadro que fuera el cuadro capter al cuadro se quedó el cuadro Todas e Joe Está el cuadro del cuadro ¿Qué es lo que se llama? Es muy importante que se llama aquí. ¿Qué es lo que se llama? Es que se llama la célula de la bacteria. ¿Quién se llama? Recuerden que se llama peptidoglycans. ¿Qué es lo que se llama peptidoglycans? ¿Qué es lo que se llama la bacteria de la célula? Esto es una muy importante que se llama. Recuerden que se llama esta cosa. Ahora, la siguiente. En el trache, es una clíptiler. Se llama completamente se llama tanque de la célula. Dos Natürlich, nuestra estamos llamando gringos de la célula. La clíptica tiene esta clíptil Sevilla circlina de la célula. En este programa número 6. Luego, el tema aquí. Ahora qué se Zhaoby su dirección. Luego hay en el steak. Cosioplasma se llama para hablar. Ahora hablar del establasma. El si es el suito es unե�o, ‫ si entrando una clíptica así cioplasma lo que será. en un nucleoide, el organismo como ribosomes son estas cosas. Aquí hay una proteína, lipid, glycogen y también hay algunos enzymes, ribosomes, diferentes tipos de ribosomes como TRNA, MRNA, todos estos son. ¿Qué es el nucleoide? ¿Qué es el nucleoide? ¿Qué es el nucleoide? ¿Qué es el nucleoide? No es el núcleoide. ¿Qué es el nucleoide? ¿Qué es la ecueldra no se muestra? Este es el nucleoide acá. que con todo esto no se muestra. Entonces, lo que es el nucleoide no se muestra. ¿Qué es el nucleoide? ¿Cierto es el nucleoide? ¿Es el nucleoide? Entonces, tenemos que decir que, que es el nucleoide, en el genético material, por ejemplo, que entran un generación y que se muestra. más que nosotros le llamamos a DNA o RNA. Entonces, esto se puede ver aquí. Entonces, el material de nucleares, que no hay un núcleo, nosotros le llamamos a nucleoid. O también le llamamos a nucleoide. Eso es lo que hay. Vamos a seguir. Next, chicos, tenemos plasmids. Entonces, plasmids también hay, que podrás ver en un crókerótico. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le llamamos a nucleoide, hay una pequeña pequeña DNA, que podrás ver en un cello, que se puede ver completamente. Entonces, ¿qué le llamamos a nucleoide? Nosotros le llamamos a nucleoide. Además, ¿qué le llamamos a plasmid? Entonces, ¿qué le llamamos a nucleoide? Nosotros le llamamos a plasmid. Ahora, como es un nucleoide, que no hay nucleoide, sino que no hay nucleoide. Esto le llamamos a genuides, uno que tiene una especie que es de lo que la de la especie. Es un clóide. Los que nos dicen plasmid. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Uno es un nucleoide. Pero, ¿qué es un nucleoide? Es un clóide. Es un clóide. Es un clóide. Es un clóide y un clóide. Es un clóide. Es un clóide y dos clóide. Esto es un clóide. Es un clóide plasmid. ¿Qué es un clóide? Chieces? Entonces, la pregunta de una bacteria, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esto se trata de un problema de un sistema de un sistema inundante. Pues si la logil hablando de un sistema inundante lo que se hace unos aerosиной te miren, si la logilación se hace que la logilación del sistema inundante lo que lo va a contar el departamento de una derecha unante, y si en la parte de una unidad de un sistema, digamos que suelos, se trata de un sistema en el sistema con la subtrapo y el sistema de un sistema en el sistema que la logilación es un sistema en el sistema de la sangre. Entonces, recuerda que esto es de flagellin. Después de flagellin, el actin o tubulin se es diferente. Se trata de diferente. Next, es basal body. El basal body es la parte que tiene la parte del flagellin, la flagellin, la flagellin y la flagellin. Entonces, ustedes verán que esta basal body, la flagellin se attache a la flagellin. ¿Cuales? Bacterial cells. Y se genera una force para que pueda agarrar. Entonces, como se agarrar, la flagellin se va a la parte de otro. Esto se verá que hay muchas componentes, y también proteas, etc. Entonces, también hay dos híces, de la flagellin y la flagellin. Así que la flagellin, como la flagellin, la flagellin, la flagellin, la flagellin, la flagellin, la flagellin. Una cosa más. Ahora, suppose que quiero decirle que la questione, que la procariotec cell no se ha preguntó. La pregunta es la verdad, le détail de la clara. Le détail de la clara. Que le détail de la clara. ¿Vas decidir decirle que la clara del clara del clara? ¿Vas decidir que la clara de este clara, bueno, ¿cuál es la clara de la clara? ¿Cuales a la clara? El pregunta está bien. No, no, que la respuesta de la clara para cambiar. La respuesta es tu. La clara está en la clara. Números, tenemos un es�e Kids news Porfaitas, aquí voy a escribir a las primeras Con이언 예 wus�os en leer las primeras Inspiración de a сердiencia que sirvas a las extracciones Subtítulos etc Así que pili M facilicia mucho a la 아침 que los bacterias pueden ayudar a la otra de la protección. Por eso se puede poder tomar la nutrición y tomar la comida. Entonces, si me diga que la bacteria se quedó con una sola de la protección, entonces, ¿qué significa que la protección se quedó con ella? Entonces, la protección se quedó aquí. Entonces, la protección se trabaja. Entonces, la protección se tiene que ver. Ahora vamos a hacer otro tema. Entonces, la protección se hace que la protección se trabaja. Entonces, la protección se trabaja. Ahora, por lo tanto, hay una bacteria, como yo decía, es una bacteria, es otra bacteria. Entonces, si hay que irse a la genética material de este lugar a este lugar, se puede ser un bridge. Por lo tanto, podemos llamar a esta bridge como pilos o pile. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La genética material va a partir de esta parte de esta parte de esta parte de esta parte de esta parte. Entonces, el trabajo de la genética material y el trabajo de transferir. Entonces, estos dos trabajos son los pilos. Hay que vermos con la biología. Ok, esto va a estar en la biología. Hay que vermos lape de esta parte de esta parte de esta parte de esta parte, con el completo material de la biología. ¿A la biología de la biología de la biología? La biología de la biología,�al que es una de la biología real, es de esta parte de esta parte de la biología. Entonces, ¿cuáles son? what we would like to mention here? lober a filita, pile, what are all the cells wall-cell and what is all we want to mention called cell wall-cell membrane what is all we want to mention here in our sis what is nucleoid, what is plasma, and so according to detail, that's how we allow all the structures to create our work properly you can follow your answer from 3-4 pages as you guys didn't mean long answer, that you wrote accurate answer con la materia también se escribes más material. Entonces, ¿qué hacer para escribir material? ¿Puedo escribir diagrama? Luego escribir otra pregunta y luego escribir diagrama. Así se forman long answer questions. Trabajo de la marca. Ahora vamos a ver el eukaryotic cells. ¿Cómo se pregunta es como un eukaryotic cell? ¿Cómo se un eukaryotic cell como un prokaryotic cell? ¿Eso era un eukaryotic cell? ¿Eso es fundamental que haremos en la encuesta? Con la forma de la escuta. El eukaryotic cell es como un eukaryotic cell. El y un eukaryotic cell, ¿verdad? Es que dentro hay nucleoid no se puede ver aducar. Es una de una de sus propias. ¿What significa es lo que significa? Es que el oque tiene su membran. Ese nos presenta en la que no se presenta en prokaryotic cell. no existía. La fundamental diferencia entre el procario y una eukaryotic. Si decode qué es eukaryotic, entonces es e e u, que significa true. En el bio en el idioma, es e u, que significa true. ¿Y la cario significa que hacía? La cario significa nucleos. Ahí era procario. Aquí es eukario. Pro significa primary nucleos. No era de nuclear no se ha creado en un núcleo, esto significa que el núcleo es un núcleo es muy grande. Esto es la diferencia, ok? Entonces, esto es todo el cello. El secundario de la membrana también es el eukaryotic cello. ¿Dónde vas a ver? Monera, con todo, vas a ver. ¿Qué es Monera? Es el kingdom que solo hay bacterias. Ok? Si tienes alguna pregunta sobre esto, vamos a ver. a la con el 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 que se me viene a la proteína, la planta y la animal, ¿sabas? ¿De acuerdo? De acuerdo con esta forma. Ahora vemos, aquí hay un nucleos, hay un hier. ¿De acuerdo con la ERA? Aquí hay un estructurado que se ven en la ERA. Pero ¿qué diferencia hay en la prokaryotic? Que no hay alguna una orogana en la Cytoplasma. Pero, aquí, ¿de acuerdo con esta? ¿De acuerdo con la eclas? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer algo en este momento? ¿Akhilash, pregunta ¿cuándo se empieza a la clase? ¡Buenos niños, 20 minutos ya está, la clase ya está. La primera pregunta es lo que estoy haciendo. la o ya 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 Entonces, hay muchas organas que se encuentran en eukaryotic cells en los que se encuentran aquí. ¿Qué es esta organa? Se ve primero que se llama mitocondria. Mitocondria se conoce sobre esto. Todos sabemos. ¿Se conoce de otro nombre? Se conoce que es el powerhouse of the cell. ¿No se dice que no? ¿Todo el powerhouse of the cell? ¿Por qué se dice el powerhouse of the cell? ¿Por qué se dice el powerhouse of the cell? ¿Por qué se dice el powerhouse of the cell? Porque aquí se hace ATP. Adenosine triphosphate. ¿Qué es ATP? Esto es la energía de la currency. ¿Energia de la cella? Si alguien de la cella también trabaja, ¿dónde está la energía? ¿Mitocondria se tiene que ver con esto? ¿De acuerdo? Esto se tiene que ver con esto. Entonces, si veras aquí, esto es como la mitochondria de dentro de la membrana. Ahora, vamos a ver dentro de la membrana. Entonces, mira, dentro de la membrana. Mira, dentro de la membrana. Mira, dentro de la membrana. ¿De acuerdo? De la membrana. Yare, dar las manos de la membrana. ¿De acuerdo? esta es la ra inocundrica ope mucho ele con los ojos slojo este es là los membranes mantuotal un Imperas de los membranes este es presente y Ahora sí, por favor, que la gente se volvemos a la membrana. Así que lo decimos a la membrana del inner cordial membrana? Entonces, que le decimos? Sí, claro que le decimos. La textura tiene un fondo donde los oxígenos se ponen en los oxígenos. Y el oxígeno es el estructurado donde se conviene ATP, es adenosin triphosfade, Entonces, esto se puede ver aquí. ¿Claro? Entonces, mitocondria se llama a powerhouse of a cell. Ahora, estos dos membranes, los niños, los otros membranes, también hay un lugar dentro de esta parte. Nosotros le decimos inter-membrane space. ¿Tú? Entonces, este es el lugar donde hay muchos enzymes. Y aquí, los dos membranes, los líquidos, los grupos que dicen, los otros miembros, así que estos son las estructuras. ¿Tú sí? Debería una estructura, si acabe if you ask. ¿Mitochondria se construye? ¿Nucleus se construye? ¿Ribosomes se le mencionó? ¿Tú? ¿Y estas cosas? ¿Eas les dos? ¿Vá pronto? ¿Vamos en el bito. ¿Vamos a ver? Ahora, ¿no? ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos a la estructura. 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 COMOZOMES donde hay dos centrioles. ¿Eso que el centrozón se define para que el centrozón se refiere a un par de centrioles? ¿Eso que el centrozón se refiere a un centrozón? ¿Eso que el centrozón se refiere a un centrozón? Y el principal trabajo de esto es que se formar un spindle de fibres, que es un destructural de la estructura, que se forman con el centrozón. ¿Qué es lo que se ayudan? El centrozón se ayudan a la parte de la célula. Porque en el centrozón se debe de ser más de los homosomos. Y la forma, por eso es que se forman las fibres de estos fibres. ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Si, se haces el centrozón se refiere a un centrozón, ¿qué es lo que se refiere a un centrozón, lo que se refiere a un centrozón se refiere a un centrozón. ¿qué es lo que se refiere? Éxame un equipo de micro tubules. Los estos dos son los que son. Es una arrangement que mancada más que uno. En cuanto, las cuántas son las normas. Es lo que es un número más que uno. ¿Qué es el término de nosotros? Es que los cuatro te son los que son los 9 microtubules. También tenemos this tipo de 9. Es contrario, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho uno, nuez. Los 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 que son los los que son los los que venganos. elmund suelo del restante es. Entonces está aquí la pregunta y toca aquí ¿Sentrioles, centrosomes? centrioles podemos decirlo pero el centrioles lo que tienen el peor nos enontro canadW打 cisco batería 嘲os humanity t USU pueden Bay le quedan de nuevo microtúbul estos son los niveles y la parte de centro no se puedeции y el esfuerzo queervamos что que D blev dy que la Kindle para hacer un sistema de fibra, ¿cuándo? Cuando se divisó la la célula. Así que la centrosome de esta. Luego, niños, ¿qué conocen? ¿Qué conocen niños? ¿Qué conocen en la ucariotec cellulina? ¿Qué conocen en la mitochondria? ¿Qué conocen? ¿Qué conocen? ¿Qué conocen? ¿Qué conocen? ¿Qué conocen? Yo diría que esta una de las cosas más importantes. ¿Cantos de la gente muy alta? No, no, no. ¡Vemonos! ¿Cantos de la gente muy alta? ¿Qué es lo que tenemos por el símbolo femenista? Es la la gente muy alta. Es el cerebro que tenemos la base de microtubules. ¿Qué es lo que tenemos como microtubules? Tres, los 3idos. Los 3idos. Y, en la mayoría, no hay microtubules. Cuando se miran en la parte, fourta a mellas como micro tubules. ¿Y los tenemos que decirlo? Los tenemos que decirlo como centrosom, porque esto se ve como el rod es como el rod es como el rod es como el centrozome ¿Cuál es el microtubule? Ahora veamos esta estructura, ¿quién es? Golgi ¿Qué es lo que se ve en el golgi? ¿Qué es lo que se ve en el golgi? Aquí veamos que todos los tubules y vesicles se encuentran con un cuerpo de golgi Ahora veamos esto, veamos esto Todos los tubules y vesicles vienen con esto Ahora, ¿qué les hagan a la palabra? Si me hagan a la palabra, si alguien le conoce a la palabra Group of tubules y vesicles, los que tienen una y en el golgi ¿Qué les hagan a la palabra? ¿Qué les hagan a la palabra? Si me hagan a la palabra Vamos a ver ¿Qué les hagan a la palabra? ¿Quién es? ¿Vos no hagan a la palabra? Todos los trabajos se hacen así ¿Claro? y Este��co es trabajando en un modo de la igualdad, el otro es trabajando en una forma, pero además en otro es que ya está en el lado. Entonces, como ven Region de la igualdad que se transforme cet ámbito de un tipo de parálisis. ¿Entre? ¿Qué es lo que se llama los parálisis del tubular abiertos? Las tan las cisternas. Quién es para decir? Si-se-ter-n-e. Entonces, ¿por qué estaba en el mitochondrio? De la mitochondria musical en la mitochondria... El mitochondria, que creemos en el área, lo que se llamara en este elemento. y Sobre edientes que se reciben los interesados por diferentes lugares. Entonces, Zometo también se Haga. Zometo sin hacer necesito, no se hace que no se desarrollan. Pero al Vivi Zometo tiene que estar en ella. Muy bien. Entra bien. Zometo es lo que es? Es que es ese es el كate. Es el bien, es el yo. Cuando llegue a la clase de los niños, lo es sacajitó. Entonces, se trata de esta forma. Recuerles que la función de este. This helps in packaging, modification, transport of food. y 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 Vamos a ver... Ok, es que se está en la respuesta con la respuesta. Ok. Entonces, ¿qué tienes que dar? Los niños, los niños. Vamos a ver... Ahora vamos a ver esto, les niños se conocerlo en las estructuras. Todos los niños, antes de ver que se nos ha... El mismo tipo de mitochondria es muy muy suave. Vamos a ver una pregunta muy pequeña. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se llama semi-autonomous organo? Autonomous organo, todos sabemos que se trabajan en su asfixas, que se trabajan en su asfixas, que no se trabajan en su asfixas. ¿Qué es lo que se llama semi-autonomous organo? Dos organos son los que se llamen semi-autonomous, que trabajan en su asfixas. ¿No hay que no hay? ¿Qué es lo que se llama? Uno es es un plástico y el otro es mitocondria. ¿Qué es lo que se llamen semi-autonomous? ¿Qué es lo que se llamen semi-autonomous? ¿Por qué se llamen semi-autonomous? Porque tiene su propio ribosome. ¿Y lo que se llamen a ribosome? ¿Qué puede hacer? En la sesión en la base de ribosome. Que se llamen a ribosome, el proteín tiene que hacerse. Y luego, tiene su propio genético, por supuesto que se llamen semi-autonomous. Es decir, que no se puede trabajar en su asfixas. No organo puede no tener totalmente. Porque en cualquier manera de que tiene dependencia. eso depende del núcleo en su trabajo por eso por eso es así ahora ve lo mismo hay una similaridad de plástico y en la mitochondria primero que hay que hay una membrana de double layer hay una outer layer y una inner layer pero la membrana de mitochondria no hay y con esto en los dos membranes hay una estructura como esta parece que hay una pieza y lo que hacemos, de pronto se dice grana y lo que dice grana y lo ya está y vemos que hay una pieza y lo que dice que hay una pieza entonces cada coin les dice les himes que dice thylacoid y cuando esa es la que dice es lo que dice nosotros se dice gramam la diferencia de Elliott uno dice thylacoid pero la group of coins el grupo de queste coen precipro de esta idea de esta identidad ahora lo escuchemos como es desfazgo aquí hay coins la gente aquí tenemos las células dos en las estuas sus estructuras encegas vamos a por omos vamos a dejar un poco aquí esto es este se en el es en se acueran al y se conocemos como grano y thalocoides que conocemos dentro lo es liquid material se dice stroma y hay un membranado y hay un membranado y hay un membranado y con esto es stroma y con esto es todo lo que es es un grupo de grano el main trabajo ¿qué es la fotosintesis? ¿por qué es? porque hay pigments que dicen que hablamos de chlorophyll losimos los que son los pigmentos y todo los pigmentos absorben el que sonido el suelo de luz y el color de luz y el fotos elërho produce carbohydrates y ha este el ya dentro se ha y la ceilio y flagella entonces ceilio y flagella lo que es esto espero que esta está bien si Entonces, ¿qué es ceilio y flagellia? Entonces, ceilio y flagellia, hay pequeñas estructuras pequeñas, pequeñas pequeñas estructuras pequeñas, pequeñas pequeñas. Y si esto es 1, solo es 1, pero es una pequeña estructura pequeñas, lo que es un flagellia. Es pequeñas pequeñas, pero pequeñas pequeñas. Entonces, ¿cómo se dice ceilio? Si, es un de número en, y es un de lo que es un de lo en lo que es un de lo que es lo que es lo que es lo que hace. Entonces, ¿qué tal es? Entonces, ¿qué es ceilio y flagellia? Las dos cosas son los dos, es loco motion, y que la gente de la movida que es lo que es la movida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos microtubules, los microtubules, los de 9 microtubules, los microtubules en el centro, los microtubules, ¿Qué es lo que para hacer con la célula de la célula? ¿Qué es lo que se ha hecho con la célula de la célula? ¿Qué es lo que se ha hecho con la célula? para hacer bacterias este es el tema de la cultura. Entonces, tenemos tres técnicas de la vida en el corazón. Primero, es el Técnico de Batch, la otra es la Técnico de Batch y la otra es la Técnico de Continuación. Entonces, estos tres técnicos son los que nos ayudan a curar bacterias. Luego vamos a seguir. Luego, primero vamos a ver todos los Técnico de Cálculo de Cálculo de Cálculo, es muy fácil. es importante, pero también es muy fácil. No hay ningún problema. ¿Me entiendes? Si hay algún problema, no hay ningún problema. ¿No hay ningún problema? ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver, si vamos a hablar de la cultura de la cultura, vamos a hablar de la cultura de la cultura. ¿De acuerdo? La cultura de la cultura de la cultura. ¿Qué es lo que ocurre en la cultura? Aquí hay una cultura de la cultura de la cultura. Aquí hay un sistema que se crean. Que hay un material, ¿por qué se crean? Para que se crean bacterias, se crean bacterias que se crean, se crean. ¿Y el nombre es Batch Culture Technique? Ahora, la cuestión es que es para hacer esto, o para hacer esto, y en la parte de la parte de la parte de la parte Esto es la cultura técnica. Esto es lo que tiene que tener respuesta. No hay una nueva nutrición, no hay algo que se produce. Entonces, se ha opened el agua, lo que sea que se produce en la casa, lo que sea que se produjo en la casa, lo que sea que se produjo en la casa, lo que se produjo en la casa, lo que se produjo dentro de ese tipo de techniques, es el bach culture technique. Ahora, cuando la parte de todo el proceso se terminó, lo que sea que se produjo dentro, ahora veamos en la sección de la yellow, esto está en la parte que se produjo en la bacteria, lo que sea que se produjo en la superficie. Entonces, lo que sea que se produjo, finalmente se produjo en la claramente es su palabra del Advantages es que contamination No puede causar eso, no puede causar eso. ¿Por qué no puede causar eso? Porque si vas a abrir a baratas, no te dar algo desde algo. Entonces es una contaminación. A Yours va a ir ahí. El salario del says que la bacteria, la lavación, hay un tiempo. Ya porque no hay, es un tiempo que cuando hay bacterias que se han convertido, pero no hay bacterias, pero no hay no hay bacterias, pero no hay bacterias que no hay. Es un desadvantaje. Next es la fed batch culture technique. ¿Qué es un tipo de semi-closed system? ¿Semi-closed system significa? Semi significa aadha. Entonces, aadha, es un tipo de cultivación. Aadha, esto se resta en la curación, en la curación. ¿Todo aadha-caldada significa? ¿Qué significa? Que el gusto es algo que se haado. ¿Qué es lo que se haado en este sistema? Que el primer medio que se ha preparado y luego se ha recuperado en el inoculado con el organismo. Lo que se ha preparado en este medio y se ha colocado en este medio y se ha preparado en este medio o que se ha llevado a este medio y luego lo que hicimos en este medio se ha incubado en este medio y nos ha llevado a este medio Ahora, en este medio medio en la industria es una cantidad de cada que se dio. Esto lo que había hecho en el hecho de hacer lo que la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad. Esto es lo que el volumen, todo el menú, hasta el volumen, va a ser aumentada, porque en el medio. tanto al la vida esfermentar cuando se dice que aquí eso es un tipo de grecce como Drago es un tipo de fermento es una máquina que se tiene fermentación esta que la bacteria está en esta y la fermento es que lo que pasa que se Sarah se AJately hace no se hace. Esta es la la información de la FEDBAGE CULTURE TECHNICI o la FEDBAGE Fermenter. Luego de hacerlo. Nuestra es la Continua CULTURE TECHNIQUE. ¿Qué es esta cosa que hay aquí? ¿Qué es lo que el primer material es el estaco ya se remozó? Esto es la parte inferior. Hora es poniendo cara, la parte superior, y el otro es y las saliendo. Esto es lo que alimentos dentro hay. Entonces, ve aquí, la nueva la alimentación. esto también se agregó simultaneously, en todo esto se dice que el efecto es que las 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 que hay si somebody dice que se llama la compañera de un 2 debe de только para una parte de laoma тут lo que se llama tierra entonces este es elicopteroherente con la compañera con past thiago en tal clima no hay ninguna otra he ما prescę enけて la coleヤ más de una parte de una Diva de algunaztesa en laicana lo que se la use de un mismo también lo que no van a la vuelta así que esto es como niños aquí esto es nuestro nuestro siguiente pregunta espero que ayer se ha llegado a different types of culture techniques vamos a ver ¿Quién alguna pregunta? La siguiente pregunta es muy importante La siguiente pregunta pregunta es la diferencia de gram-positive y gram-negative bacterias en medio de gram-positive vamos a ver, un poco, un poco ¿Qué es la diferencia? es un grame positivo y un grame negativo bacterias muy importante ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 no se absorbe este grupo de bacterias de este grupo de bacterias. ¿Entendido? Entonces, esta diferencia, niños, es la diferencia. Vamos a empezar, vamos a seguir, vamos a seguir. Veamos, veamos la diferencia entre los dos dos. Entonces, los niños, ¿qué es lo que hay? El color de purple viene cuando el grame de staining se hace. El grame de staining es un proceso de largo plazo de 3-4 Y se veamos, cuando el grame de staining se hace que hay un grupo de bacterias que tiene un verde color. Es un color un dark purple que dice que estos grupos de bacterias son los grame de staining. ¿Qué es lo que es lo que hace? El grame de negativo en esto se puede decirle a un verde, o un pincón color. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El color y un pincón color se obtiene cuando esta en staining se hace. . así que como te electrificarai, si te chapelococcus viene acto y небольшas especies Inheritura tiene algunas especies etc 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 etc.. pues estas son algunas especies de paración de paración o la gram-positive bacteriano lehano que 말이 con la gram negativa Y si allí me entero bacterias muchos dirás esta installation a salmonella e a pseudomonas Aquí자� chyba saben ellos te les darmos al pinta, tienen otras especies Hay de la pura Eso es muy importante que necesitas palabras de exames y ηgdomos y la gente que se encontrará en el anexo para los disperselleros. Entonces, sobre el efecto, los periódicos sonidos y después de ingeniería socioeconómica, de montar que la producción de proleras, tiene la cellulina, esa es la célula de bacterias, que se crean en la chemical que nos romanos los decores sonidos con peptidoglican y dios, esto son los dos grupos de ellas, las dos bacterias sonidos, lo que son los dos dos, que sonidos con los clases, la célula en la que se forman por los buildings, pero también hay una diferencia entre los dos. ¿Qué diferencia hay? Primero es que los niveles de peptido-glycans es muy bien, tiene gram-positive bacterias y si hay gram-negative bacterias, ¿qué es lo que hay? Ahora, ve aquí hay una membranación de lipid, nosotros sabemos que es un membranación de lipid, pero si hay gram-positive bacterias, la membranación de lipid. Si es gram-negative bacterias, la membranación de lipid. Next, hay O-specific side-changes que tienen que ser negativo. En gram-positive bacterias, hay O-specific side-changes que no hay. No O-specific, no hay. Ticoic acid y lipoteicoic acid, ¿qué es muy importante? No, 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 no. Entonces, recuerda aquí, que esto hay que escribir. Ticoic acid y lipoteicoic acid y lipoteicoic acid, lo que es gram-positive bacterias, pero en gram-negative bacterias no hay. ¿Qué es present? Lo mismo que es presente en la mente. ¿Cómo se present? ¿Qué es gram-positive? ¿Qué es lo que es? Es este tipoic acid y lipoteicoico acid present. ¿Se puedenO besoin? Lo que es solo. Ticoicoico y lipoteicoico acid present. ¿Eras otras? Ticoico y lipoteico acid y lipoteico acid present present. ¿Era es similar a la piel de lactonella? y y que es un tipo de carbono en biológico y dejo como el tipo de carbono, por lo que es el tipo de carbono ocular. Por lo que la parte de la alta esfera es perfecta, lo que hay que hacer es muy interesante, Entonces ya Hay 2, 2 en nuggets en los 3 en 4 en 8 en las. Y aquí hay plasmic space también hay algunas células que se encuentren en plasar. Si hay que estudar una col strayenceña delАjillo en glógeno. Hay algunas integrales y algunas de las semillas que se encuentren en plasar. ¿Qué sigue? Cuando se encuentran en gram-positive y negativo bacterias, entonces ve uno como el microscopio, puede ver un tipo de la policía. no lo hará ya There you go ahora me has visto a foot a foot detail Yeah he's out of it Oh yeah Oh okay yeah, he's in the first time yeah YSK and I'm going to put a foot in case you can see sigh is a message. Yes, I'm going to cut comments degree so yeah yeah you go out or another okay How are the gram positive ago, How are the gram negative y ah 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 que 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 Precisamos que el granoίos. y y y y y y y y y i also do alone alone i perform a different types of yoga so this happens let's go now let's study alone 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 and kapalbhati yes absolutely right so which layer of peptidoglycan will be in the first one it will be absolutely right shweta and nadeem will be in the second one it will be in the first one okay first one is also the right answer let's move on let's move on next question next question very important question 95% shorty me this question is what you can do 95% shorty this question is what you can do question what is how sexual reproduction takes place in bacteria bacteria how sexual reproduction takes place in bacteria bacteria how do you think sexual reproduction in bacteria how do you think about it quickly let's see what kind of way three ways you should remember the names of the three kids let's go side with a little comment so kids here bacteria in sexual reproduction how do you think how do you think sexual reproduction is in bacteria but it is kind of because what we say here how do we define the sexual reproduction how do we define the genetic material which is the mix of two different bodies okay so somewhere where bacteria there is a way in which there are two different bacterial cells or one place from another material so what way is sexual reproduction here so let's see here the question is from another type in this question what is genetic recombination what is genetic recombination very important question Entonces, recuerda que no se no se nos da igual a genetic recombination. Los que nosotros les da igual a sexual reproducción bacterias. ¿Por qué? Porque ¿qué significa genetic? DNA,NRNA. Ahora mismo te digo que, ¿qué significa que un genetic material que combina, o que se llama un genetic material que uno de un cuerpo de otro cuerpo? Sexual Reproducción. ¿Qué significa recombination? Que se combina de nuevo, se encontra en nuevo, ¿qué significa que genetic recombination de genetic material que combina? ¿Qué significa genetic recombination? ¿Qué es lo que se puede preguntar? es una parte de un cuerpo va airando en otra bacteria el de este cuerpo y entrando es como es como genetic recombination veamos ahí cuál es la sexualidad tres formas de esto primero es la transformation del otro es transduction y otro es la conjugación este es el tres formas de esta forma de tres formas uno sea fácil para decir que hay un pregunta y si vean el item ya preguntar porque si lo que los preguntas se puede entender todos los días y si lo entiendo, que me dejo de 80% de este grupo de unido en este caso en este caso ¿Tú entrando? ¿Qué es la probabilidad de que los preguntas se van a hacer aquí? Probabilidad también se van a hacer 80% ¿no? Pero algunas preguntas pueden ser desfazos pero yo estoy haciendo mi trabajo de mí porque si tú estás viendo esto, este grupo es muy grande pero también me he intentado que me cover más preguntas como esta. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que se trata de transformar? ¿Qué significa transformar? ¿Y cómo se trata? ¡Hoy, transformar! ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Puedo ver cómo se trata? ¡Ey tipo bacterio es un tipo de bacterio que tiene un tipo de bacterio que tiene uno de otro tipo de bacterias se cambia en uno de otro tipo de bacterias. ¿Cómo es si? Entonces, cuando se transfieras de una bacteria de una otra bacteria. Cuando se salen de una bacteria de un tipo de material se transforma en otro tipo de bacterial en otro tipo de cello, Entonces se cambia el mismo en el genétic material. Por lo que sucede el cuerpo de la bacteria del cuerpo se ha cambiado, se transformó y cambió. Por lo que este primero de la sexual reproducción o genétic recombinación, ¿cómo se назывamos? La transformación. ¿Qué ocurre en este? Vamos a ver. Veamos, veamos. Se veamos, este es un tipo de traje de DNA. Y el otro tipo de la bacteria es el DNA. Este es el segundo bacterial, este es el primer bacterial. ¿Qué es lo que se dice en la bacteria? ¿Qué es lo que nos dice? y que se llamamos plasmid y lo que dicen una DNA, además de una extra DNA. Entonces, que se puede transferir. Entonces, hay una restricción enzima y una especie de que se quiera corta la DNA en un lugar a particular. Si se quiera corta la otra parte de la otra. Si queremos que una DNA se quiera transferir de un bacteriome y otra parte de la bacteriome, cuando se quiera corta la parte de la otra parte de la otra parte, entonces eso es todo bien. Sonia Singh también ha dicho bien. Perú, la parece que algunas de las mujeres son muy activas y su respuesta que pueden ser más afectados. ¿Vocionos? ¿Vocionos no? No, no, no. ¿De la respuesta? No, estamos más andando por la razón. ¿Qué pareció? ¿Aualmente? ¿Aualmente? El problema es... ¿Qué creas? ¿Cuál es la culpa? ¿Eso es la que pasa aquí? No es que no es aquí. ¿De acuerdo? Lo que pasa acá. ¿Qué aquí tiene DNA? ¿Eso lo que pasa? Que se acaba aquí. Un movimiento, un equipo de ese Doom. Cuando se trata de ese el sistema enzaiamos en las la luz light y está esta esta ya la luz está bajando ante ya sur en la luz Which color is a purple color Este, ¿qué es lo que se Medical está lejos? ¿Qué es la GUARRA? En la GUARRA En este color se quita y� que se lejos en el pequeño hatiéndose a la acht poca del segundo en el tercer-vado ¿Vale? ¿Vale? En la segunda parte del tercero Se ve ahí tendemos ¿Vale? Ahora me ha dicho, si se lejos cut es, ¿cuandos que es el enzyme será? Pero cuando se unجuena Si que el lado se desacolado Entonces, ¿verdad? Entonces ¿ve que hacer un objetivo exilio Pero el poder de la guía Es un problema El que significa es el DNA ligase ses díazes de la madrid se no déleine johai ahora si puede ser que hay un proyecto pero eso es que hay que que hay que hacer una que no hay que hacer se forma la imagen la imagen también se ha es que los me que no hay que la que no hay de salvo en la imagen la imagen que no hay que no hay si no hay que si muñeca Aquí el caesar es la restricción enzima y el glúo es la DNA ligase. Entonces, con la ayuda de la DNA, se quedó en la otra célula. Ahora, esta célula cambió, porque era originalmente era así. Ahora es así, porque una parte de la DNA, se quedó en la primera célula. Entonces, se quedó en la transformación. Entonces, esta es la transformación de la primera type. Vamos a la otra, se dice que es transducción. Transducción es la otra. Este es el tipo de la otra. Ahora, vamos a ver a también. Vamos a darlo. Vamos a ver a la diagrama. Ya, nos vamos a ver a fácil de entender qué es lo que es. ¿Vamos a ver? ¿Claro todo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos, vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. Ya, esto es un bacteria que te vean aquí. Tiene una estructura que te vean aquí. es como se, por ejemplo, losiegos están hablando bacteriophage por ejemplo si se hablamos bacteriophage lo tengo primero pregunta es que si se ocurre bacteriophage what se ocurre bacteriophage es que se olvidar, primero que lo que seธe facturado ¿quién es quién pasa a suười de bacteriophage? que este nombre de organismos. La cuestión es es mi巴at, que el bacterio phase ocurre la actual sea. ¿Ese es un bacterio, si es un virus, si es un fungus? ¿Está bien el answer iso? ¿ burstando? ¿Qué es un bacterio phase? ¿Esto también lo hará? ¿Qué hará incluso si 같이, con когда hay la sexual reproducción, la bacteriana basura basura, y el transducción basura 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 en este tipo. Deja un respuesta al respecto con esta pregunta. ¿Quién? ¿Quién le dará esta respuesta? ¿qué hait español? No hay como ha dicho el apoyo se que haya , ¿qué hago? ¿Bacterio phage es que? ¿Bueno, lable bacteria hay, ¿hab whether es un virus que fin dejez? ¿Quién es productive? ¿Sí? ¿Deep, ¿spre? Lable libre, ¿estas возможно? ¿Bacterio phage es que? V Greg bawelt ¿Virus, lo dice? ¿Virus eslax-se Squir汗 ¿A mismo cloth audience? ¿C thunderstormco罪? ¿Eh Page ante algún ¿Por qué apóухa bacterial пожалуйста? ¿Persommen서AL乜 oculta o de los que se levanta son los que les cuedadores Bueno, los que se levantan a la bactéria No escutas, anybody sentas en la bactéria ¿Cuántas veces los dicen? La squeezedamos el sai Los que son los responde De esta pregunta, creo que hay ¿Es una pregunta? Queste, que es uno del problema ¿Es la pregunta que se levanta? ¿Es lo que es bacteriophage? ¿Es una bactéria o es el fungito? ¿Qué son lo ha? ¿Es una pregunta? Este tipo de virus Ahora aquí se hace virus En realidad, el material, el genético de la materia, lo que va hacer es transferir a la bacteria del bacteriano en este bacteriano. Ahora, el virus del bacteriano es la referencia de la piel, como es la materia de la materia de la piel, la que es lo que es la materia de la bacteria del bacteriano. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Como este infectado es como un virus de la bacteria. Entonces, lo que se infecta es el virus de la materia de la bacteria del bacteriano. y la bacteria, que los han llegaron a été reools en la cellulación, y les foram terminados para que quitingan la bacteria y la bacteria se retiraron, que se retiraron las células y se retiraron las células que se retiraron. Y esto se retiraron las células que vienen sin enfermedades y陳過去 y la nouvelle bacteria, y luego de la infección, y luego de la infección, y luego de la infección, se añadir a la genética material de la infección, ¿vale? Entonces, niños, este proceso, lo que hacemos es como transduction, ¿qué le digo? Transduction, es otro tipo de genética recombinación, es otro tipo de sexual reproducción. Entonces, claro, lo que dice que el DNA de la bacteria, se transferen a una otra bacteria en una bacteria. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Genetic material, el bacteriophage, el virus, de la ayuda de una otra bacteria en una otra bacteria. En este proceso, nueve to occur in several bacterial species, hay muchas bacteriophageas, como en Salmonella, Escherichia, Ecoli, Micrococcus, Stigula, estos son los bacteriophageos, los bacteriophageos, los bacteriophageos, los bacteriophageos, los bacteriophageos, ¿qué es lo que hace? Los terceros tipo de genética recombinación, ¿conjugación? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace paciencia? La gente está en Senate ya. Entonces, esta es como una alguna northwestera parte del genética, sacada a la otra bacteria. Entonces, la segura sería a una inc Pokémon grande a la buniera de una bacteria, un bien. El genético del genético es cancer de la resuelo y esté basada a la otra bacteria en la otra cél. Es difícil la otra parte del체. Entonces, ¿qué le digo supensive de la insecticulología, ¿qué es usando unaurycha tumor. Ves paratyl feedback과 clases de la הא� encouragedur%. Si la casa está simplemente en una base con un bacteriophage, inires. y ¿Qué es lo que se hace aquí? y esto es un segundo bacte links al esto que queremos ver qué es lo que le hacemos lo que conceso cuando debemos el link el Continue en esta segunda este nivel que nos dijo que lo pueden hacer ahora ya si te haces tu plasmid que es lo que es lo que es lo que quieres hacer que la gente a la movida lo que es lo que es decirlo déjole plasmid desgaste de plasmid y lo que es lo que es lo que lleva en la parte de esta planta lo que es lo que es lo que es lo que trata de la planta ¿Qué pasa aquí? y 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 식os sobre caer este nuevo se pienso que hay extra esta una bacteria y chico en su cuerpo más ahora mismo esta parte de la parte de la mobile la parte de 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 la parte que nos casosan These dos all cielos fueron los dos positivos, ok? Así que el proceso de este proceso de ellos... Por eso nos damos a su factor. A veces dices que hay dos bacterial strains de los que hay fs y fs y fs. ¿De nada esto significa? Fs es que hay que estaré en esta como zonas para el plasmid y... y el que hay que tener fs no examined tiene plasmid. Pero los procesos terminan cuando todos tienen fs y también. Esto se ha terminado, chicos. Así que todo el tipo 3 de la genética recombinación. Espero que hayas algún tema. Bien, chicos. Muy sencillo, ok? Vamos a leer la siguiente topic. Esta es la bactériophozca gestión. Si se trata de la gara de la gara de la gara de la gara de la gara. Entonces, ¿qué me parece en el diagram? ¿Cómo tendrá que el diagram? Veamos a ver qué hago, si parece que es muy fácil, no es igual. Si no les practicamos de la gara de la gara, no te voy a jugar a la gara. Esto también�á yo antes. ¿Quién me hagir? ¿Todo algún tema al final? ¿Quién pregunta? ¿Puedo preguntar? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Se puede ver? ¿Quién es la estructura de bacteriofase? ¿Cuál es el que hay? ¿Cuáles te he explicado? ¿Ena una especie de virus? ¿Se puede ver aquí? ¿Esa una especie de que nos puede ver? ¿Esta bacteriofase? ¿Quién infecta? es el virus y las bacterias impactas como los los matimos en género metemos en transmisión y ahora lo hemos visto está bien vamos no es igual no es entonces vemos ambos los bacterias que se nos vemos primero el parte de los parte de los que todos estos parte de los parte de los partidos aquí donde se Wendes la parte de la parte de los bacterias de una danza de los bacterias que sea la cosa que sufamos es lo que suerte нашей la DNA. ¿Por qué se dice el nucleos? Porque papá son de full form y es de oxiribonucleos nucleos de DNA. Es un lado que se llama este color, el lado que se llama la mancha es lo que se llama la la mancha y dice al lado que se llama la mancha es lo que se llama el base plate te dicen. espero que se llenara, este es el base plate este es el muy largo la mancha es lo que se llenamos es la mancha con la mancha con la mancha es lo que es muy fuerte, entonces es un pequeño algo que se llama el spike o digamos la Entonces, la otra forma puede ser que describe la litig y la isogenic life cycle. La litig y la isogenic life cycle, ¿cómo se hace? Es muy importante. Next, es muy importante. La litig y la isogenic cycle. ¿Quién es la litig y la isogenic cycle? ¿Qué es la litig y la isogenic cycle? Y la isogenic cycle y la bacteriophage, ¿cómo se hace? ¿Qué es la litig y la isogenic? ¿Qué es la litig y la? que si hay comoalle la bacteria it Bureau con este 버 Scottish de ser réduito para este esto es una forma de preparación, tenemos tres, cuatro grados que ya tienen y Congratulations σε 1 phase y que nosotros decursamos la decline. En el que los casos de growing haces empoderadas. ¿Ok? ¿Es posible que está llegando a la mañana? ¿Tanisha, cuando le llegemos a third semester vamos a hacer? Entonces el focus del primero que va a ocurrir en el semester, pero no tendrás la cuestión de que noEs de que me quedara. Si esto se está llegando, se puede explicar todo el futuro, no tendrás lo que no tenemos en el tercer semester. ¿Ok? Vamos a continuar, les escalamos. Así que si hablamos de la life cycle y bacteriophage, entonces los bacteriophage son dos tipos de ciclos. Entonces, si la vida de la vida, la vida de bacteriophage y una virus, la vida de la vida de la vida en dos tipos de ciclos. El primer ciclo es eléctrico, o el otro ciclo es virulente. ¿Qué le dicen? Virulente ciclo. Y el otro ciclo es lysogenic, el que le dicen temperate ciclo. Entonces, muchas veces la pregunta es que no le damos a decir esto, no le damos a decir esto. Entonces, si la otra es la otra. Porque en el caso de la vida, la vida de la vida, puede ser cambiado en el caso. En esos semestres se encargan muchas cosas. Pero si la vida de la vida, la vida de la vida, hay dos nomes de los litig y los y los y los y los y los y los. Una es virulente ciclo, que es el tito de la vida y los 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 y los. Ahora veamos que estos dos los cycles se pueden explicar. Vamos a ver el tito de la vida. la primera vez que vamos a ver es lo que hay que entender los que escribimos qué es lo que escribimos lo que voy a explicar si lo que se encontrará para leerlo por lo que la idea lo que se trata lo que se trata ok lo que se ve primero esto es el proceso es el primero First step 1, la de lo que se . En esta forma de que se cuidemos, aquí vamos ver que lo bacteriófase es lo que es lo que se infecta cuando una infección y lo que llama attachado con una bacteria cell, es muy bacteriófase virus. Y quien infecta, es mayormente como bacterió, entonces lo que viene a la cual tiene estando a la bacteria. Entonces, como se tiende esto primero que dice, cuando quieres que betweenes, ¿quien quieres quiso ayudarlo? la ayuda de la el pymbra? ¿Dale el pymbra tipo de ayuda, lo que quieres ver por el pymbra? Entonces, lo que hacen es lo que hacen es transferir al genético material. Entonces, ¿qué está basada aquí? Entonces, vamos a decir lo primero en el lytic cycle es como el attachment phase. El siguiente día, estamos hablando de penetración del phase. Es penetrar, significa. Entonces, ¿qué acontece aquí? La entierra finalmente. Entonces, aquí está solo al separado. Al entrar, es decir, el la intent último vuelo al al lytic IC, cuando intenta insertar el genético material. En este bacterial cell. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay penetración en el segundo stage. que ya Que를 transmitir las células de los músculos de los músculos que estudan en la parte del ter coeur. De nuevo, la primer salario. La máscara de los músculos que hayan por las células de los músculos, que sea un elemento natural. Entonces, ¿que es lo que es lo que es lo que es? Cuando se despañó a la penetración, se lo que ha hecho por nuestra mentira. En el consejo de el pelo, es unacakto. Entonces, en la bacteria, laarla de la bacteria es de la boca. Ahora, ¿qué pasa en la parte de los músculos? ¿Qué pasa en la mente? Lo que es worden, es que la gente debe darse un nuevoители de Sales y alumnos que no es de la base. Entonces la experiencia es una nueva agencia que tiene ya que no?, modelamos a este paso para los tareas en la base de SINTHESISL. Lo que es lo que es la base de la base, la base es una parte de la base de la base, más de la base de la base, la base de la base, el material que es la base, aparte de la base de la base, sabes que al se posicionaron la base de la base, hasta que hay con el Tabátano de Termín lo que vamos reunir Entonces ve aquí toda la nueva cuerpo de bacteríर teriyal Ya está en la forma en la que día tenemos que estamos acabando de hacerlo tätä alvamento vamos resolver ERA open lo mismo sumя que se si la se identifica el��터io si lo 얻en que tiene un espacio para recuperar si去ran ok y estos ejercicios vareチキo la 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 Se puede ver este hecho. Entonces, la función es esta que significa el lítico que el lítico al lisis, significa que sea de muerte, decir que el sudden death, cuantos de muerte se brancen en bacterias, ahora en el segundo tema, люди por lo que dicen que es el lusogeneic cycle, lusogeneic cycle, esto aquí no ha ocurre en este momento, velo que immediatios leasing, Esto significa que no existe en la tierra en toda la tierra del cuerpo, cuando circula con la parte delitérico. Si la hay colonia en la parte del metabolismo, este significa que no se engane directamente a la parte del sistema de la parte del doloroso, lo que dirá que se infectan. Desde el caso de la parte del hepato, es la parte de la parte del cérebro de la parte del proceso. Entonces, los la parte de los geren qui se pueden darles los sapatos. Los instancees son able to undergo los genios. this is why we call it temperate phage eisé phages phage here bacteriophage phage Neither is that in short form phage bacteriophage phage so in the Lysogenic process thatay bacteriophage is that temperate phage what's the genome and it becomes host-gna here no death here so here what will happen here the diagraam from the end that the host that the bacterial cell is that the DNA en la fecha y 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 ¿Qué es el E. coli? Entonces, lo que���amos, le damos al answer, que el bacterio hay, o que lo damos el tipo de Bacterio Phage, pues lo que es T4 Phage, lo que infectado es E. coli. ¿E. coli es el T5, que es el E. coli, pues es el E. coli. Entonces, A. coli son a tipo de Bacteria Goy, entonces, en forma de T4 Phage que veamos y si la gana que vamos a escribir T4 Phage o Lambda Phage, verámoslo, pues lo escribirás, ¿qué nos escribirás? Entonces, ¿qué es la que escribierá en T4 Phage o Lambda Phage? ¿Se aconsejamos el millitic cycle temporial? si no, para que no se pueda dar a la isaicos un proceso de la obsesión y una es una esencia de la bactéria va a decir que tiene que hacer a la bactéria en la bactéria y la otra esencia de la bactéria no quatero, de la que no te vas a decir que se dér� de triste нийena en la bactéria una con toda la bactéria es una esencia de la bactéria así que es nivel de la bactéria así que en su vez, entonces la gente se sabe de todo esto en este momento, no se moeta este es el tipo de t4, el bactéria que es el tipo de la bactéria y Pero hay 212A, más altos cuando se...! Entonces si tienes todo al discussion, acrae entonces la wielura... Bien, vale muy bien yo, siempre dice yo... ¿Aquí sí nos dijiste? Om nos dijiste ¿V goose? Tal vez rossed intoDon. Así esrike todos los hijos de mí. También es un estudio de investigación. Justo, se me decir a well, las cartas, como leatic cycle y改 식으로, la nombre se cambia, más cambia enремa, porque no se fica en la otra columna. Por eso, la otra otra clase también nos aseguramos de hablar de todo. Bien, nos vamos a ver. Entonces, esto es en el la volante. Lo que es la primera función es de T4? La primera es que los bacterias impactaron lecoli y con el otro a través de células, las cartas o la volante, el y-carrotica te daré yaha pesquense es intron sequences para jaté intron exon bachon de sequences or dna co kaha jata ya ok t4 bacteriophage ho ta bachon isme 3 genes ho ta ha joki alag alag viral proteins ko code karte hai t4 bacteriophage jo hai bachon yo bada virus ho ta jis me 90 nm ki width or 200 nm ki length ho ta hai tail portion jose bacteriophage ka jhe hollow ho ta yore contractile ho ta hai hai toh bacteriophage sí, está bien como si nos vemos, pero de pronto, se ve bien, es un poco diferente. Este diagrama, ve que, el head es icosa es hidral, ¿ve conseguido? Sí, ve bien, y el pelo del fibril, del del de no mape con el pan, con el del del se tiene de 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 de. Así que la diagrama se me llevara a nuestro T4, por el del diagogo, también le dio a este. ¿Qué tipo de enfermedad se tiene que enfermedad? Hay que enfermedad del pibro del 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 fibril. Listo, este es un descierto que dice, ¿entendido? ¿De que? ¿De qué tiene el tratamiento? ¿Esten? ¿De qué, ¿de que? bien ahora hablar de la parte de la parte de la parte de la parte del mundo más de la parte bueno ok es que el núcleo que se alrededor del bacterias es y pero para la visogenes La visogenes la visogenes La visogenes la visogenes La visogénas la visogenes la face en la visogenes donde la visogenes en el curso a la visogenes en la visogenes de la gli anima va a ser una infección va a ser un genético de la visogenes lo que nadie tiene forma bactereos no se pierde la zaj... pero no se pierde en el principio Pero si podemos ver... pero ¿qué es lo que hay? no hay spikes de la cabeza aquí no hay spikes Si te di cuenta... la T4 phage traje de aquí en el ajo de ajo... en la parte de la parte de la parte aquí hay spikes... si no hay spikes... se sap får el exam... aquí no hay spikes de la length... por lo que vemos es de 145 no es de contractual no hay sin la prueba de la luz con la luz de los videos lo que ha sido la luz de la luz en la luz de la luz de la luz en la luz de la luz de la luz ¿Cuál es la pregunta sobre los bacteriophage? La última pregunta. La similaridad y la diferencia de la diferencia, lo que también me ha explicado. ¿Cuáles son los dos infectados? T4-Lambda-Phage, Ecolico, los dos sonidos de la compleja morphología, los estructuras sonidos sonidos muy complejos, los dos sonidos de icosahedral, los dos sonidos de la DNA, los dos sonidos de clonación de la clonación, los dos sonidos de clonación, los dos sonidos de la investigación, los dos sonidos de la clonación y los dos sonidos de la familia. T4 hace y Lacía reduce la parte T4. Va ejecutble esoplain por Haco y lasas de la filà. Mira laange aquí, que hacen la condición de C4 de la materia. Compran片 de Mioviridio. Este en la etc.. Sat nueva incomoda con precaución de certeza. Aquí tenemos la contractainta dimensi ocho de la anlamada con teachers con, Oh no, no tiene sentido en yoga de diferencia. Cuatro en cuto qué, chicos? Cuatro en cuto la semana, la siguiente cuto la sesión. Cuatro en cuto la sesión. Cuatro en microplasma y leve de fibroso en phytoplasma. Cuando dice en cuto la sesión. Cuatro en cuto en cuto las preguntas. Cuatro en cuto no hará. Cuatro en cuto la palabra. Ah, ok? Entonces, aquí el cuto la pregunta es que write short notes on microplasma y phytoplasma ¿Qué es lo que es micoplasma y phytoplasma? Micoplasma es un tipo bacterias que no tiene células de cell wall. Es lo que más importante. Micoplasma es un tipo de bacterias, que son muy pequeños bacterias. han estudiado que bacterias de cell wall. Es lo que es 안� sendo peptidoglycan de la crema. pero cuando veamos, no hay células de cell wall. Muy pequeños bacterias, son muy pequeños bacterias. que son 150-250 nanometre y son las 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 bacterias que ahora hasta descubieras y recuerda They are pliomorphic 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 los lichens se reproducen. Así que�á la la forma de la población. Así es así. ¿Estálo aquí? Si o sea, cuando voy a leer la unidad, no, ya me recomiendo de cedio. No, de hablar de ellos. Te preguntes a ti, ¿me pregunta? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo? Espero que tu comprendas el cualquiera de la question. ¿Pleomorfica, ¿verdad me gustaría? Me gustaría decir de la ? Bien, es lo correcto. ¿Es que hay una forma diferente. morphology alag-alag shape morphic means alag-alag bahari structure and plio means different different shape and size so these mycoplasma are very different circular alag-alag shape rod shape spiral shape comma shape you all have different types of shape here is caucas which we call globular shape comma shape vibrio spiral shape rod shape bacillus all these are more plio-morphic in shape both of them have DNA and RNA and they have a small genome meaning genetic material is very small size is also small if you can see okay so this is the main difference here is the main difference here is the mycoplasma right e by so y 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